Del 19 al 25 de septiembre se celebra en Jalisco la Semana de la Movilidad para concientizar la cultura vial y en especial impulsar la de tipo no motorizada. Aunque en este tema falta mucho en avanzar, señaló la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Génesis Hernández. Comentó que se requiere trabajar en la concientización de la población, pero también contar con recursos por parte de la autoridad, porque es importante construir una ciudad con ciertas características para transitar adecuadamente en ella. Ayer lo hablábamos en la ENCA, en la encuesta metropolitana ciclista, vinieron a temas, pues muchos temas acerca de la planeación de la ciudad. Y creo que eso es crucial, empezar a comunicar, dimensionar, entender y hacernos conscientes de la importancia de hablar de cómo se están construyendo nuestras ciudades. Abre un panorama impresionante también para empezar a identificar aspectos positivos y aspectos negativos de lo que hace falta en la ciudad, justamente para empezarnos a mover. Sin duda sabemos que ha habido avances, pero no son suficientes. Sabemos que nunca va a ser suficiente para la ciudad que necesitamos las y los jaliscienses. En ese sentido, ya lo hemos señalado muchas veces desde el observatorio, necesitamos empezar a destinar, etiquetar recurso que priorice justamente esta pirámide de la movilidad. Génesis Hernández indicó que el tema de movilidad está ligado a otros rubros que son importantes para una sociedad. Insisto, hoy no podemos dejar separado, tenemos que verlo todo en conjunto. El espacio público tiene que ver con el cómo me muevo, el cómo disfruto las ciudades, el cómo las ciudades están planeando. Y sobre todo, respetar a los usuarios más vulnerables de la vía pública. El tema de la movilidad también está ligado al tema de la seguridad vial, que a su vez está ligado al tema de salud pública. Entonces, todo se va entrelazando. Es parte de cómo transitamos y habitamos las ciudades. Este sábado 23 de septiembre es el Día Mundial sin Auto y ante esto se organizará en Guadalajara una rodada ciclista a partir de las cuatro y media de la tarde, con salida en el Parque Revolución, con un circuito que pasará por la Glorieta Niños Héroes, la Fuente Minerva, la Glorieta Colón, Plan de San Luis y el regreso por federalismo hasta el punto de partida. Para UDGTV, Canal 44, Rodrigo Romo de Vivar.